Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video en cuando elijo, en el día de hoy me encuentro en un estudio de grabación de producción profesional de un amigo para poder probar este nuevo producto que me mando las personas de i-Fi Optio, así que acompáñenme y miremos que es lo que trae aquí adentro. Bueno entonces empecemos abriéndolo, aquí viene la caja y bueno lo que vamos a encontrar primeramente es el Zen DAC de i-Fi, aquí están los manuales y las garantías que vamos a dejar por aquí a un lado y aquí encontramos el aparato, vamos a revisar también esta caja y aquí podemos encontrar el cable USB para conectarlo al computador y un cable RCA que este tiene la particularidad de que están bañados en oro, bueno si sigamos abriendo aquí vamos a encontrar el aparato que en este caso miren que bonito es, bueno como pueden ver este es un DAC es como un convertidor de señales digitales análogas pero más que ser un simple DAC es un preamplificador y nos podrá servir para mejorar la potencia de nuestros sistemas de audio que tenemos en nuestra casa o también utilizarlo para nuestros audífonos. Bueno empecemos un poco hablando de las características que tiene este i-Fi Zen DAC, tiene un diseño bastante compacto, elegante, que se adecua a cualquier espacio donde lo tengamos, en la parte de delante encontramos una perilla de volumen que se iluminará en distintos colores dependiendo del formato de audio que estemos transmitiendo. Verde cuando estemos transmitiendo en formatos de PSM entre 44 a 96 KHz, amarillo cuando estemos transmitiendo en formatos de PSM DSD 64 o DSD 128, azul cuando estemos transmitiendo en formatos DSD 256 y magenta cuando estemos transmitiendo en el formato MQA que es el último y el mejor formato que existe en la actualidad. Gracias al diseño interno del chip True Native Bird Brown podrá mantener el bit perfecto ideales para aquellas personas que son exigentes y puristas amantes del Hi-Res Audio. En la parte delantera también podemos encontrar una salida de 6.3 milímetros para audífonos profesionales y además tiene una salida análoga balanceada de 4.4 milímetros, algo no muy común de ver en un aparato tan pequeño como estos. En la parte delante también encontramos dos botones, uno es el Power Match el cual amplifica el sonido que estamos sintiendo y lo podremos regular con la parilla de adelante. Este botón llamado True Bass es una función que a muchos nos gustará pues este pequeño aparato con este botón podrá hacer que los bajos suenen tan poderosos como si tuviéramos un epicentro. No es simplemente potenciado por bajos digitales sino que este tiene una tecnología patentada que activa sus circuitos internos logrando potenciar las frecuencias de bajos sin alterar las demás frecuencias, o sea que tendremos unos bajos puramente análogos y reales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte de atrás encontramos otra salida análoga balanceada de 4.4 milímetros, tenemos un switch que nos permitirá cambiarlo entre la salida fija o variable. Variable nos servirá para colocar el Sendak como preamplificador para alimentar otros parlantes activos como en este caso lo vamos a utilizar y fijo para conectarlo directamente a un amplificador bien sea un receiver o teatro en casa que ya posee su propio control de volumen. Encontramos una salida RCA con enchape en oro, la conexión por cable USB y la entrada para la toma corriente. Muy bien y empecemos a instalarlo. La verdad es muy sencillo, simplemente conectamos el puerto USB a nuestro computador, luego el cable RCA a nuestro sistema de audio y listo. En este caso no es necesario conectar un adaptador de energía porque el mismo cable USB le dará la energía. Al conectarlo a nuestro computador automáticamente se reconocerá el dispositivo y simplemente debemos asignar la salida de audio Sendak. En cuanto a sonido, en los audífonos se siente muy bien. El Sendak ayuda a darle mucha más fuerza a los sonidos y su calidad es perfecta para hacer producciones musicales profesionales en ella. Mi amigo lo ha estado utilizando todos estos días y le ha gustado bastante porque ha logrado percibir sonidos que con su tarjeta de sonido normal no podía sentir. Y bueno, este fue el revisado del DAG i5 Send. La verdad que estamos sorprendidos con la calidad que ofrece, es totalmente mágico. Realza los sonidos al 100% cuando activas la función True Bass sientes como ese bajo coge fuerza sin perder los medios y los agudos y la verdad que estamos encantados y reemplaza la interfaz que tenía mi amigo o tenía anteriormente en su estudio. De igual, esto no solamente sirve para estudios como bien se los había dicho, sino que también sirve para que lo puedan conectar a sus computadores con sus sistemas de audio y poder amplificar mucho más el sonido. Aquí en la descripción les estaré dejando la página web de i5 Audio para que puedan conocer de este y sus demás productos. Además que también lo podrán adquirir. Este Sendak tiene un precio de 129 dólares, la verdad muy económico para la calidad que ofrece y pues bueno. Si les gustó el video dale un like y suscríbete para seguir viendo más videos de sistemas de audio. Y bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!